Bueno, primero buenas tardes a todos y todas y agradecer la invitación en este espacio que me parece muy importante sobre todo para quienes nos dedicamos quizás más desde el ámbito académico poder tejer puentes realmente entre lo que es nuestra tarea cotidiana que es la investigación, etc. o las clases en el caso de la universidad con el compromiso con una construcción realmente de una inserción internacional autónoma o más autónoma o soberana o en todo caso que nos ayude a construir un país más justo Pensaba de este rato de exposición hacer un planteo general de más o menos el contexto mundial en el que nos encontramos hoy pensando, bueno, por supuesto mirando hacia atrás cómo ha sido la política exterior argentina en referencia a ese contexto pero sobre todo pensando o abriendo interrogantes para los años que vienen en un mundo que se encuentra en un punto... siempre se dice, bueno, este es un momento de transición claro, bueno, eso se lo habrán dicho siempre en cualquier circunstancia nadie dijo, este es el hito, el día del hito... no, no existe porque miramos la historia siempre hay transición lo que sí podemos efectivamente afirmar que estamos viviendo es un escenario donde hay un recrudecimiento de la disputa entre las potencias y su hegemonía mundial que, como digo, es un rasgo constante la competencia entre las potencias por el que dominan las distintas zonas del mundo pero hoy lo vemos muy recrudecido en eso que se llama guerra comercial esa idea de, bueno, Estados Unidos y China disputando cuotas de poder que en realidad el aspecto comercial, y a esto quería ir, es un aspecto más de ese enfrentamiento es decir, no es un tema exclusivamente de comercio sino que tiene que ver con las finanzas, tiene que ver con los recursos naturales tiene que ver con las transformaciones en infraestructura tiene que ver con el predominio en general en vastas zonas del mundo donde nosotros nos encontramos por un lado en las zonas vulnerables en ese sentido porque cuando se recrudece la competencia bueno, quedamos en ese lugar y por otro lado, bueno rescatando siempre y esto es algo que suelo repetir que a veces el alejamiento de nuestra región y el hecho de que sea una región de paz es algo a proteger es decir, proteger a América Latina como región pacífica ha sido fundamental a lo largo de nuestra historia en las guerras mundiales, etc. y debe serlo también en este contexto es decir, no permitir que como suele suceder en estos contextos el juego de las potencias tenga lugar en países como el nuestro donde tenemos que abocarnos en este momento a reconstruir una economía muy castigada y una población muy dañada por los últimos años bien, entonces en este contexto tenemos Estados Unidos y su gran estrategia que son los lineamientos que trazó Trump en el gobierno y que tienen que ver con la asociación con los países donde hay disponibilidad de recursos energéticos ese es un tema central y que nos pone a la Argentina también en una situación concreta que es la efectivamente bueno, qué va a pasar con vaca muerta cómo se van a explotar esos recursos, etc. en el plano comercial parte de esa gran estrategia es cómo Estados Unidos está logrando o busca impulsar que sus empresas vuelvan digamos a remitir sus ganancias al espacio territorial de la nación es decir, de los Estados Unidos en esta vuelta a la productividad producto de claramente una China que aparecía como locomotora del mundo y unos Estados Unidos que se encontraba en una crisis de la que efectivamente se están recuperando en términos productivos y lo está logrando es decir, hoy de hecho todos los días hay novedades en este aspecto es decir, qué va a pasar con Apple y los insumos que necesita Apple y los impuestos que se colocan, etc. bueno, las medidas que Trump aplica apuntan a que esas empresas vuelvan a radicarse de algún modo a los Estados Unidos a través de estrategias impositivas, etc. y en cuanto a la estrategia militar también es decir no la abandona Estados Unidos cumple el rol de gendarme internacional eso continúa siendo así y a pesar de lo dicho de la mirada hacia oriente lo vemos claramente en América Latina como está puesto en el corredor Venezuela-Nicaragua nuevamente la mirada de los Estados Unidos y acá sí voy un poco a la política exterior argentina en los últimos años porque hay algo claramente que es el alineamiento con la estrategia de la lucha contra el narcotráfico que es el modo que tiene en este caso la estrategia de los Estados Unidos de ingresar y de vincularse con las fuerzas de seguridad en los países latinoamericanos y a partir de esas estrategias de formación se arman también los contratos y negociaciones de ventas de armas es decir es como un paquete completo la Argentina se avino absolutamente a esa estrategia no es que antes no existiera sino que hubo una intención clara de acercamiento y alineamiento en ese sentido esto es algo que se vio en muchas áreas de la política exterior a la que podemos calificar como una política exterior en clave económica qué significa eso suponer que toda una serie de gestos que tienen que ver con las áreas estratégicas y diplomáticas de la política exterior van a redundar en un beneficio económico que esa potencia en cuestión que en este caso son los Estados Unidos van a ofrecer por coincidir en esas cuestiones diplomáticas estratégicas que nos llevan a veces a tomar como comentábamos recién con Pablo a tomar decisiones o a posicionarse sobre temas que son absolutamente ajenos a la Argentina pero alinearse con aquello que sostiene en este caso los Estados Unidos o puede ser cualquier otra gran potencia lo cierto es que ese tipo de estrategia está probado a lo largo de la historia que no es cierto que tenga rédito o sea no es que esto que yo estoy diciendo es opinable vamos a decir es decir en todos los casos que los gobiernos sostuvieron que a partir de esos gestos iban a tener beneficios económicos no es cierto o sea esas negociaciones van por distinto carril el menemismo bueno da prueba sobrada de esa situación pero aún en ese contexto había un contexto propicio para la llegada de capitales extranjeros por el contexto de la globalización financiera etcétera en la Argentina desde 2015 hasta el día de hoy nada de todos esos gestos que se han tenido redundó en la famosa lluvia de inversiones todos lo sabemos ni siquiera digo que hubiera sido buena esa lluvia de inversiones porque con las condiciones que en general este tipo de gobiernos ofrecen no es que eso sea un beneficio pero lo cierto es que eso no sucedió a pesar de toda esa serie de gestos y entre esos gestos quedan descuidados aspectos centrales de la política exterior que son esto voy a decir estratégicos y ámbitos políticos puramente como puede ser el tema de Malvinas como puede ser recursos naturales posiciones en Naciones Unidas la Argentina a contramano incluso de Chile y de Brasil aumentó su grado de acuerdo con los Estados Unidos en la tipificación que se hace de Naciones Unidas de los votos que están discriminados en temas importantes para los Estados Unidos y los demás temas en los temas importantes para los Estados Unidos la Argentina pasó de un acuerdo alrededor del 49% a un 59% mientras que el resto de los países latinoamericanos disminuyó ese nivel de acuerdo es un indicador nada más pero nos da la pauta o sea nos confirma algo que todos digamos presentimos vemos nos informamos bueno efectivamente es así y eso no ha redundado en especiales beneficios económicos en una cosa sí y que es una rareza en términos históricos porque bueno como me dedico a eso tengo esa deformación el acceso al crédito que tuvo la Argentina respecto al fondo monetario que es el crédito más grande que el fondo dio en la historia tiene que ver con una coincidencia inusitada entre el tesoro de los Estados Unidos el presidente de los Estados Unidos y el fondo monetario en sostener políticamente el gobierno de Mauricio Macri eso es inusitado en nuestra historia no hubo ningún gobierno en la Argentina que tuviera ese tipo de apoyo del fondo monetario apoyo ya sabemos entre comillas sabemos lo que significa etcétera pero eso sí da cuenta de la importancia geostratégica que tienen para especialmente los Estados Unidos sostener un gobierno relativamente afine en el cono sur no es menor quiere decir que eso de que hay lugares irrelevantes en el mundo no es cierto todos los lugares en el mundo para las grandes potencias son relevantes efectivamente en este contexto de competencia dijimos por este lado describir la gran estrategia de Estados Unidos por el otro la ruta de la seda de la que supongo que habrán hablado la semana pasada de esta estrategia la inversión más grande del mundo en infraestructura para hereditar un circuito mundial global de comercio donde efectivamente China ha ido creciendo de modo abrumador en su presencia en lo que a nosotros nos interesa en nuestro continente de los más diversos modos y en todas las áreas y acá vuelvo a repetir no es un problema comercial sino de áreas estratégicas de la economía que no tiene que ver solamente con pensar el intercambio manufacturas materias primas etc. cuando vemos la evolución de la balanza comercial de la Argentina con China lo que vemos claramente no solo es el sesgo de la relación centro-periferia que sigue siendo así sino que además vemos un constante aumento de las importaciones chinas es decir una balanza cada vez más deficitario entonces también eso hay que analizarlo cuando pensamos estrategias que están basadas en la exportación como diciendo bueno nos salvamos porque le vendemos a China y podemos bueno no eso no sucedió tampoco nunca en la historia hay que analizar país por país como son las composiciones de los vínculos con esos países y en qué sentido pueden ser beneficiosos o perjudiciales con cualquier país que sea en este contexto de abrumador crecimiento de China y su rol en el mundo que fue exponencial no es cierto hasta 2016 luego la tasa de inversión se estancó un poco quizás por los reparos que comienzan a poner los países y por la asunción de Trump y la vuelta de Estados Unidos la reacción de los Estados Unidos ahora quien queda en ese escenario en el medio de las grandes potencias es Europa es decir la comunidad económica europea queda además invadida por los productos chinos también es decir sometida en su rol de potencia a esa competencia y quiero aclarar cuando nosotros decimos bueno la comunidad económica europea hablamos en general como si todos los países fueran iguales y lo cierto es que claramente no tenemos un compañero de España que sabrá muy bien que no es lo mismo ¿no es cierto? las relaciones norte-sur pueden estar en los pequeños espacios también pero efectivamente es esa situación la que también hace que se vuelque la Unión Europea a relanzar las relaciones con el Mercosur en un objetivo claramente de reimpulsar esos vínculos o sea de algún modo si lo vemos desde nuestro lugar de país periférico decimos descargar la crisis en los países pobres vamos a decir las potencias compiten bueno tienen que donde van a colocar sus productos y ahí hay un elemento tremendo en el caso del acuerdo Unión Europea Mercosur que es que el acuerdo habilita a que ingresen a la Argentina sin arancel a futuro ¿no? porque esto todavía no está ratificado ya lo sabemos es una intención habilita a que ingrese cualquier producto que tenga cualquier mínima modificación de un país europeo es decir que sería posible también que cualquier producto de una empresa china o chino que pase por Europa con algún agregado viniera acá a la Argentina sin ningún arancel es decir es muy compleja la situación del acuerdo Mercosur que supongo que tendrá espacio en otra de las charlas pero acá también vuelvo a la política exterior argentina la intención a toda marcha de firmar ese acuerdo la Argentina había sido durante el gobierno del Frente para la Victoria el país que más reparos ponía a la firma de ese acuerdo incluso Brasil fue el que más lo impulsaba incluso con Dilma Rousseff producto de la composición de los empresarios etc y la Argentina era la que más reparos ponía es el cambio de signo de los gobiernos el que reimpulsa fuertemente esa decisión que termina apareciendo como un gesto acá nuevamente un gesto político un gran gesto político al menos del lado de América Latina y estimo yo un gesto de la Unión Europea que teme que los gobiernos que sigan sean digamos mucho más conservadores y en ese sentido menos defensores del multilateralismo con lo cual creo que también coincidieron ambas situaciones el otro tema bueno aquí tenemos un gobierno que impulsó profundamente ese tipo de acuerdos sin ningún estudio de impacto el último estudio de impacto lo hizo la Cancillería en 2013 y era pésimo diciendo también lo hizo el Ministerio de Producción de Débora Giorgi efectivamente sin apoyo sin consulta sin federalizar incluso una problemática que incluye a varias regiones del país ya voy terminando para no robarles tiempo a los demás en este volviendo al otro tema de la política exterior argentina es entonces priorizando socios tradicionales y al mismo tiempo teniendo como digamos socio vergonzante en todo caso a China que es un socio fundamental pero que apareciera que las coincidencias a nivel digamos mediático tienen que ser con Estados Unidos y Europa que son como nuestros históricos aliados sin embargo a la hora de las cuestiones económicas se precisa claramente también de China por las razones que ya dijimos es el segundo socio de la Argentina con lo cual es fundamental y desconociendo por supuesto o reorientando la relación con el continente que es otro eje que también van a abordar en este curso pero dando un golpe de timón del contenido que habían tenido los procesos de integración y nuevamente exaltando la posición contra Venezuela es decir asumiendo el alineamiento con los Estados Unidos en lugar de también sostener una tradición de la Argentina que es la de la solución pacífica a las controversias o sea la Argentina tiene experiencia en haber participado la tuvo con el alfonsinismo con el grupo contadora tiene experiencia de haber participado en la búsqueda de soluciones pacíficas como debiera ser ahora el caso de Venezuela como es lo que está proponiendo Holanda con Uruguay y a lo que se suma México bueno la Argentina da la espalda a esa situación y de hecho acaba de votar hace poco la activación del TIAR en el conflicto de Venezuela que no es algo menor es muy grave realmente en la región en el sentido de lo que estábamos diciendo de mantenerla como región de paz le voy a dejar la palabra a mis colegas para no acaparar el tiempo y si quedo a la expectativa de las preguntas muy bien de las personas en la región que no es lo que estábamos a la región de la región Gracias.